Hola a todos, bienvenidos en nombre de la Comisión de la Zonal Brinkman-Seber y de todos los expositores que son los socios de este grupo agradeciendo la presencia de las autoridades municipales de Brinkman y de Seber del Presidente de la Filial Córdoba de la Coordinadora del Área de Cultura de Córdoba, Delegación San Francisco y a todo el público presente hoy inauguramos un nuevo espacio relacionado a la cultura que es la Zonal Brinkman-Seber de la Unión Hispano-Mundial de Escritores, Filial Córdoba y al decir Unión Hispano-Mundial de Escritores no solamente se agrupan a los que están en esa modalidad literaria sino a todos los que de alguna manera tienen alguna habilidad artística de esta manera, como ustedes van a ver en la exposición artesanos, artistas, plásticos, escultores, fotógrafos también van a estar los números artísticos más tarde en música, en baile por supuesto en la modalidad literaria es decir, todas las expresiones artísticas representadas en esta asociación que no tienen ningún fin de lucro su único objetivo, aparte de trabajar para la paz mundial es difundir los trabajos zonales, provinciales y los trabajos de todos los países que están asociados a la UE que son muchos Jorge, ¿verdad? son como 150 150 países donde la UE tiene filiales en la Argentina se formó la filial argentina hace solamente 4 años y ya hay filiales en todas las provincias y hay 110 zonales quiere decir que se está trabajando muy bien y como el objetivo también muy importante es de promover y de proyectar todo lo que se hace con respecto a la cultura y en este caso con respecto a las expresiones artísticas los medios de difusión de la UE van a llevar a todos los países donde hay filiales los trabajos de cada zona, de cada provincia, de cada país como así también recibimos los trabajos que se realizan en diferentes espacios entonces es importantísimo porque agrupa a todo a todas las expresiones artísticas por eso invito y ustedes a su vez vayan invitando a todo aquel que tenga habilidades en ese sentido para integrarse al grupo y así poder difundir nuestra forma de trabajar que en esta zona es muy importante ustedes saben que aquí en esta zona la cultura tiene muchas relevancias sobre todo porque tenemos el acompañamiento de las municipalidades de CEDER y de Brima y eso es importantísimo dentro de un ratito ya van a ver que existen diferentes expresiones y diferentes técnicas por cuestión de espacio han podido presentar dos o tres trabajos cada expositor pero yo los invito para el 7 de noviembre que se va a realizar este mismo evento en la localidad de CEDER donde hay al aire libre en un lugar precioso donde hay una mural muy importante van a poner todos los que se asocian todos los que tengan asociados una cantidad de trabajos que deseen entonces agradecida una vez más por estar presentes aquí espero que nos sigan acompañando que se siga difundiendo porque muchos preguntan ¿y qué es la UE? es algo nuevo pero es algo que estoy segura que va a ir adelante porque tengo una comisión que trabaja muchísimo la cual tengo que agradecer y tengo un grupo de socios expositores con un entusiasmo único entonces eso es muy valorable y eso es lo que hace el trabajo en equipo es lo que hace que uno pueda seguir adelante a pesar de todas las piedras en el camino que puedan existir ¿verdad? y esto nos va a llevar a concurrir a otras inauguraciones de zonales o donde se nos inviten recién ahora están comenzando los eventos tenemos nuestra propia bandera tenemos nuestro carnet identificatorio así que yo los invito a que se unan adelante felicito a todos los que están exponiendo los que se han tomado el trabajo de estar preparando esta mañana espero que les guste y espero que disfruten de esto muchísimas gracias por estar presentes aquí acompañando si ustedes esperan un discurso protocolar no lo van a tener yo creo que no no podemos redundar más en palabras que las que hemos escuchado del doctor Garrido de Lidia yo me siento muy orgulloso de estar acá porque para mí esto no es protocolar en mi casa hoy se lo decía a Lidia y a su esposo yo me siento uno más yo vengo ocupando un cargo gracias a Dios honorífico y vengo a aprender yo de esta filial tengo muchísimas cosas para aprender hay una personita que tiene nada más que 30 años de cultura arriba yo creo que uno tiene que venir enriquecerse aceptar consejos saber llevar esto maravilloso que uno encuentra y y esperar que esto no termine acá que tengamos muchos encuentros como este donde veo gente maravillosa y vuelvo a repetir me siento como en mi casa gracias a cada uno de ustedes gracias señor intendente señor intendente secretario de cultura como verán no soy bueno para protocolar porque no me no me hace sentir cómodo lo cómodo es estar frente a frente y y poder disfrutar así que muchísimas muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar y por traer a este recinto la maravilla de la cultura es lo único que que podemos tomar dijo por ahí un maestro como acto de protesta la cultura es la que nos ayuda a salir adelante la cultura es la que nos da libertad la cultura es la que nos da paz y como bien digo no se tome la cultura nada más que por aquellos que tenemos la suerte de escribir sino todos todo artista genera cultura música pintura fotografía etcétera así que vamos para adelante y muchísimas gracias por esta invitación bueno perfecto muy bien la habilitación entonces en el teatrillo municipal de esta unión hispano mundial hispano americano como se lo conoce de escritores ebe baima de serri entonces en la apertura entonces que estamos compartiendo con ustedes una de las actividades como para cerrar el fin de semana en realidad en el día de ayer germán bueno hoy no hay nada no bueno ahora se fue en uno que no ah no no hay nada